El día 18 de agosto del año 71 Allá en la sangre sonora, nace un gallito muy fino René, el yaqui es su apodo, y Chávez su apelativo Le gusta gozar la vida, tomando vino y cerveza Con un conjunto tocando, puras canciones norteñas El yaqui sonriendo dice, toquenme hasta que amanezca A pesar de ser tan joven, es un hombre decidido Más de tres operaciones, en su cuerpo ha recibido Por algunos accidentes, gracias a Dios no se ha ido Carlos y Nacho le dicen, como hermanos estimados Y aquí ya no tomes tanto, no andes tan acelerado Y el yaqui les contesta, yo soy gallito jugado Para y les gozar la vida, cuando se haya de parranda Se amanece días enteros, con sus amigos del alma Se pasea por San José, San Manuel y Tubutama Ya con esta me despido, ya terminé de cantar Si lo quieren conocer, vive cerquita de altar Si pasa por el caldero, en la sangre lo ha de hallar